Todo comenzó cuando surgieron los rumores sobre Atala Sarmiento, que presuntamente había sido vista en Televisa, competencia de la televisora a la que ella pertenecía, Televisión Azteca. Sin embargo, Atala Sarmiento siempre negó esa acusación y se mantuve firme, e incluso invitó a mostrar pruebas sobre la supuesta traición que había cometido, y hasta hace un par de días, nadie había tenido ninguna. No obstante, parece que la señora Chapoy cuenta con ellas y planea desenmascarar a Sarmiento. Una de las personalidades que aseguró haber visto a Atala Sarmiento en la televisora de San Ángel, fue la conductora de cuenta Meloya, Quintia Urias, que hasta la fecha, sostiene que vio a Sarmiento en los pasillos de Televisa, y hasta describió su vestuario. Desde ese entonces, Atala dejó de ser parte de Televisión Azteca tras supuestamente no llegar a un acuerdo con la televisora y esta semana aparecerá como invitada en el programa matutino hoy. Ahora, el periodista Alex Caffie, en su columna de El Heraldo, reporta que Pati Chapoy se puso a investigar si era cierto que Atala había visitado Televisa y confirmó la verdad. Caffie aseguró que Pati Chapoy tiene pruebas contundentes que pondrán fin a todas las mentiras que dijo Atala Sarmiento. El material no le costó trabajo conseguirlo, pues es periodista, tiene contactos en Televisa y gente que labora allí le debe favores. Atala Sarmiento.